Durante el operativo denominado No Más Extorsión, se realizaron 160 allanamientos y se detuvieron a 62 personas con el objetivo de desarticular estructuras criminales que se dedican a extorsionar a la población trabajadora. Los involucrados son sindicados en la Comisión de Delitos como Asesinato en Grado de Tentativa, Conspiración para el Asesinato, Extorsión, Obstrucción Extorsiva de Tránsito, entre otros. Así lo informó en conferencia de prensa la Secretaria General del Ministerio Público, Mayra Vélez. Realizar la prevención de personas que son las sindicadas y que están involucradas en estas organizaciones criminales, desarticular dos clicas pertenecientes a la estructura criminal del barrio 18, denominada los Crazy Gangsters y los Vatos Locos. Y a través de este operativo la Fiscalía resuelve las 11 denuncias que fueron presentadas por distintas entidades y personas. Se logró establecer por medio de la Fiscalía que durante estos dos años que ha durado la investigación, las víctimas han realizado cobros por al menos 846.230 quetzales. También se pudo identificar durante la investigación el modo de operar de estas estructuras criminales. Integrantes de esta estructura entregan teléfono celular a las víctimas para que reciban llamadas. Además, mediante intimidaciones con armas de fuego y ataques les exigen el pago de la extorsión. Las víctimas realizan el pago de la extorsión de dos maneras, ya sea con depósitos bancarios o pagos de mano a mano. Las autoridades guatemaltecas hacen un llamado a la población víctima de extorsión para que presenten su denuncia, pues esto permitirá identificar e individualizar a integrantes de estructuras criminales. Bajo el eslogan Yo no pago, yo denuncio, el Ministerio Público ha promovido la denuncia de este flagelo por medio del centro de llamadas 1574.